hola sean bienvenidos a un nuevo vídeo bueno por acá me encuentro un bonito lugar rodeado de esta bonita naturaleza de muchos árboles de diferentes clases de árboles donde hay suficientes mangos donde uno se puede dar gusto vieran qué bonito verdad bueno si ustedes ustedes van a poder ver el vídeo yo me ando divirtiendo me estoy relajando acá verdad y esperando que usted también lo haga cuando usted vea este vídeo así es de que cordial saludo allí para cada uno esperando se encuentren bien deseándoles allí pues muchas bendiciones a cada uno de ustedes esperando que se encuentren bien tanto usted como también su familia verdad los mejores deseos allí pues de parte de deis y para los que vienen llegando que tal vez no me conocen mi nombre es deis y más reconocida mucho me dicen la chapulina bueno bastantes así me conocen verdad por deis y cruz la chapulina pero sí me llamo deis y acá pues casi ya bueno la chapulina casi no me dicen ya casi era solo deis y cruz o chapulincita es raro así bueno los hipotes en los vídeos pues ellos me dicen la chapulina cuando hablamos con el grupo ellos casi no me mencionan el nombre solo la chapulina bueno ni modo dije ya me quisieron así pues así está bien siganme diciendo la chapulina así de que como usted me quiera llamar deis o chapulina verdad ahí verdad no me voy a querer llamar otra cosa ahí verdad como muchas a veces muchas personas a veces se pueden equivocar que pueden pensar que pueden pensar que soy que soy cosa fácil que soy cualquiera me pueden comparar con con cosas uy yo me siento este burlado que me pueden comparar así verdad tal vez a veces pues nos equivocamos yo como les digo y a veces algunos amigos que a veces me han escribido a mi whatsapp y tal vez comienzan así y me dicen cuánto no diera yo por ti porque tener una mujer como tu entonces ahí yo le voy poniendo ya un poquicito entonces bueno pues sé que muchas personas se pueden equivocar pero no pues como les dije yo verdad bueno muchos se equivocan tal vez a veces con la forma de decir todo eso y decirles allí verdad que no pues yo tenga mi pareja allí entonces no voy a andar allí verdad jaja me dice alguien yo le traigo me mencionó un país entonces gracias a los que me comentan allí a los que me saludan a los que se dirigen con respeto bueno yo yo al igual verdad yo lo respeto mucho a cada uno de ustedes que ustedes me escriban yo pues no siento faltar el respeto a nadie al igual tanto hombres como mujeres ahí pues tengo no tengo solo hombres en mi whatsapp también tengo mujeres entonces pues yo soy igual tanto como para hombres como para mujeres verdad la amistad pues eso eso es igual verdad no voy a diferenciar a la gente así no verdad pero siempre y cuando no me lo tomen a mal verdad por mi a veces tal vez por mi vestuario así fíjense que decirles de que yo en mi casa no crean que solo acá pues bueno en mi casa no uso licra allí no me van a ver con licra porque si es caliente demasiado acá uso licra porque es más cómodo para andar uno así caminando entonces en mi casa yo paso con chores cortos así de que si el día de mañana alguien algún suscriptor o suscriptora me visita pues así me va a encontrar yo siempre uso así ropa corta pero bueno eso no crean que desde ahorita que ando en mi canal así en los canales yo he empezado a usar esa ropa así no en ningún momento yo ya las usaba entonces y cuando uno tiene un costumbre así pues cuesta verdad para querer hacer un cambio entonces me siento bien así bueno así es que como usted lo decía verdad no importa el usuario ni qué clase de ropa usted cargue todo eso sé que todos somos iguales como hijos de dios pues somos iguales todos tanto hombres como mujeres nadie es más que otro he aprendido ahí para que nadie más que otro no no porque tal vez sepa tenga una profesión así verdad si yo sé que hay muchos que se sienten así verdad pero les quiero contar algo fíjense que he visto personas donde y conozco personas donde ha pasado así tienen una profesión y saben que el trabajo pues que tienen no es necesario esa profesión que tuvieron esa carrera que tuvieron que sacar porque no no hay pues en donde trabajar entonces pero lo que les quiero decir de que a veces por eso nos sentimos así verdad que tal vez queremos hacer de menos a otra persona tal vez si no saben ni la ni la hoja redonda así de nosotros tal vez como dicen verdad a veces somos buenos para chicar o para querer humillar a otro hacerlos sentir mal entonces no verdad decirles ahí verdad todos somos iguales y todos merecemos los mismos derechos respeto así como tanto de hombres como mujeres todos merecemos un respeto merecemos ser respetadas ahí entonces pues y decirles pues tenemos que tener igualdad verdad no solo porque tenemos preferencia así pero entonces no verdad nosotros no tenemos que ser así en mi caso pues gracias a Dios y yo le pido adiós verdad de que de que Dios me dé siempre como muchos me dicen muchos me admiran ahí por esa humildad y algo otro dicen ahí tú ya no eres la misma un día me habían comentado ahí y decirles que si soy la misma bueno y decirles verdad bueno les acepto la palabra no porque crean que me siento una gran cosa no solo que ahora verdad siento un poquicito más de confianza no como al principio que era un poco más tímida para grabar ahora pues ya me siento un poquicito más así verdad que como bueno uno ya no le tiene miedo a las cámaras no les tiene no soy nerviosa ya frente a una cámara entonces pues en ese aspecto si les tomo la palabra y se las acepto verdad no soy la misma como cuando antes iniciamos en los canales allí verdad en la forma de que yo no sabía ni siquiera expresarme ante una cámara entonces ahora pues si voy aprendiendo y tal vez personas que me han han dicho así y hay personas que se han molestado conmigo que me escriben en el whatsapp yo como les digo si usted me escribe ahí cosas donde usted no me va a estar faltando el respeto me va a decir cosas muy vulgares pues yo le voy a estar contestando aunque sea de noche o tardado el mensaje cuando yo tengo tiempo pues yo se lo respondo pero si hay una persona de que me va a estar faltando el respeto allí pues entonces yo me he visto la obligación allí en mi whatsapp de bloquear a muchas a muchos allí porque desde un principio que me escriben me empiezan a faltar el respeto o que me mandan a fotos así entonces para eso si no estoy yo desde ya se los digo verdad si pues yo quiero tener un montón de amigos así pero que mis amigos que yo tenga pues que no vayan a ser así verdad de que me estén allí faltando el respeto así tanto así verdad si amigos sinceros de esos son los que yo necesito y quiero un montón allí fíjense que los amigos pues decirles ahí los amigos están en las buenas y en las malas como dicen no sólo cuando a ti te pasan cosas buenas verdad los amigos verdaderos y entonces y hay amigos verdad que sólo cuando tú tengas algo allí si son tus verdaderos amigos que dicen pero yo sé de que la amistad eso no importa como sea como sea como sea y todo eso es bonito ser uno así tener amigos yo admiro mucho a las personas las felicito a todos los que me saludan ahí me dicen buenos días Daisy como está tu como fue tu día hoy entonces me siento así bien contenta y feliz otra cosa también verdad que ha estado ha estado ahorita el whatsapp pues casi si es raro que me conecte al whatsapp porque ese es mi teléfono me está fallando demasiado cuando yo trato de entrar y ay no entonces me da esta decepción vieran que hay veces que y logro de entrar tantito así pues si no hombre si me quedo tal vez escribir un mensaje y me pone la pantalla que me queda en negro y así me queda en chile entonces ya tengo digita de que ya viene dándose ese problema entonces he tenido me he estado ahí un poco ahí alejando de lo que son redes sociales así verdad son ratitos cuando logro entrar pues si disculpas ahí a los que tal vez tienen digitas ahí que me han escribido pero lamentablemente pues mi teléfono que me está fallando así de que disculpas ahí me comprendan verdad así es de que un vídeo más acá con Daisy esperando haya sido de su agrado si le gusta el vídeo denle like y si no está suscrito suscríbase verdad así es de que creo que ya casi nos vamos a ir despidiendo y nos vamos a ver en un próximo vídeo a ver en un próximo vídeo